Vamos a un poquito. En el día de hoy la República Dominicana ha sido testigo de que el Partido Revolucionario Dominicano sigue siendo una esperanza en la República Dominicana. En tal sentido, contra vientos y mareas, hace alrededor de 45 días, un grupo de compañeros y compañeras decidimos encaminar un proceso democrático participativo. Por eso hoy queremos felicitar a los cientos de delegados y delegadas que se trasladaron de diferentes puntos del país a contribuir al fortalecimiento institucional de su partido. Por eso hoy le damos la gracia a la Junta Central Electoral por su disposición a la supervisión de este proceso y al acompañamiento. Felicitar, sobre todo, a los alrededor de 1.300 delegados que participaron de manera activa. Felicitar a la Comisión de Elecciones que trabajaron día y noche para que el PRD de manera organizada, transparente, participativa, llevar este proceso. En tal sentido, no puede haber democracia sin demócrata. Y nosotros, como representantes de una corriente que busca fortalecer la institucionalidad partidaria, que busca que los organismos del partido puedan funcionar de manera armoniosa, reconocemos los resultados de esta convención de delegados que dan como ganancia de causa a la plancha número uno. A la plancha número uno. Esta plancha ha sido la que ha salido beneficiada. Y contra todos los pronósticos que se quisieron decir y hacer, he aquí a hombres y mujeres PRDistas que hemos decidido trabajar para que este partido hoy pueda exhibir una imagen muy diferente a la que se ha querido construir. Un partido ordenado, un partido que fue capaz de hacer una convención sin trauma y como ejemplo, y sobre todo en el que nosotros, que encabezamos la plancha número dos, no salimos beneficiados, estamos en este momento reconociendo el triunfo de la plancha número uno. Muchas gracias. ¿Cómo fue el porcentaje de diferencia? La comisión ahorita establecerá cuál es el porcentaje. Muchas gracias.